La logística de vacunación del gobierno actual para muchos ha sido un fracaso. Y el presidente electo Guillermo Lazo también prefiere mirar a otro lado para plantear la suya, que en 19 días podría comenzar a implementarse. Él propone algo que ya han venido sugiriendo expertos, usar el padrón electoral para que los recintos electorales sean puntos de vacunación. Vamos a pedir ayuda al Consejo Nacional Electoral para poder llevar a cabo estas jornadas de vacunación, donde cada ecuatoriano pueda ir al mismo recinto electoral donde votó, puede ir allá a vacunarse los siete días de la semana. La presidenta del Consejo Nacional Electoral respondió, aseguró que el padrón está a disposición, al igual que el aplicativo móvil. El epidemiólogo y experto en enfermedades tropicales Marcelo Aguilar explica la idea, que no es nueva, ni en Ecuador ni en otros países. Colegios, escuelas, universidades que tienen espacios amplios, que tienen espacios accesibles, son buenos puntos para expandir, pero siempre manejados desde la estructura del Distrito de Salud, de la estructura básica, que es la gente que conoce el territorio. Mire, no hay ninguna novedad, hay zonas en donde hay magníficos funcionarios que han hecho estos programas locales y han logrado vacunar a todos los adultos mayores. Pero para que esta iniciativa, que suena ideal y tan cercana, puede implementarse, aún hace falta algo fundamental. Las vacunas. Y el presidente electo, Guillermo Lazo, lo tiene claro. Él incluso le ha propuesto a presidentes de otros países el préstamo de dosis. Comprometer al Banco Interamericano de Desarrollo para que nos apoyen en el proceso de adquisición de vacunas. No solo con financiamiento, sino con garantías que permitan lograr préstamos de vacunas como lo que le he planteado al presidente de Chile. El ministro de Salud ha asegurado que vacunarán a dos millones de personas con primeras dosis y que dejarán otras dos millones de vacunas para el gobierno de Lazo. Además, sostienen que entre junio y agosto llegarán 10 millones de vacunas más. Carlos Cueva, quien dirige la unidad coordinadora de vacunación del gobierno de Lazo, está en el exterior avanzando con las negociaciones, pues el presidente electo aún es un poco escéptico sobre lo que este gobierno le dejará. Y que sean reales, porque usted puede haber negociado unas vacunas, pero si no las paga, no las va a recibir. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas.